Señores, en esta noche, en los Lunes Parque Puede, suben vivo, Cuarteto, Tierra Adentro. Música El roco morena, le gusta beber, ay que le gusta beber, el roco morena. Música En medio de una fiesta, digo rename, en medio de una fiesta, digo rename, ay nosotros nos vamos. Cuando sea la tres, nosotros nos vamos. Cuando sea la tres, ay que cuando sea la tres, nosotros nos vamos. Música Venga los llamajeros, y abajo. Música Música Buen provecho, Lea. Música El niño que toca. Música Música Arredame que, ay que mucho no quiero, arredame que, yo mucho no quiero. Música Por eso nos llama, las patas del dulce, tierra adentro. Música 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 Música